Música Para el portal informativo TV Calle Varina nos encontramos ya aquí en la marcha que los docentes y los gremios de educación tienen ya desarrollando desde la casa del educador para trasladarse hasta la avenida 23 de enero, donde va a ser el sitio de concentración para desarrollar toda esta actividad. En la cámara de Pedro Lárez podemos ver a la profesora Xiomara Morillo quien es la presidenta de Puma e igualmente en la cámara de Pedro Lárez podemos llegar con la doctora Josefina Cuadro quien es la directora intergremial de este conflicto que los docentes de Varina han venido desarrollando desde hace varios meses. Podemos ver en la cámara de Pedro Lárez como más de dos cuadras de puro pueblo que viene, no solamente los docentes, no solamente los directivos sino también los padres y representantes que se unieron a esta marcha hoy 20 de enero. Desde la cámara de Pedro Lárez para el portal informativo TV Calle Varina se reportó el licenciado Gerencio de García Soto.